Cuando despieres Están mis ojos y veo Que sigo viviendo contigo Perú Emocionado Doy gracias al cielo Por darme la vida Contigo Perú Tú eres muy grande Y siempre nos ha ido haciendo Levantan a Juan Manuel Vargas Entre el segundo palo consiguió Ahí va cayendo contra el área Contigo Perú No hay falta Sigue la cuadra Cero de mi pecho Gol Peguemos tus colores Y están los jugadores Contigo Perú Lo mató una provechura Para la salida de Artero El alto Perú está más arriba que nunca Se está metiendo en las semifinales De la Copa América Perú 1 Colombia 0 Dijimos varias veces Que el arquero tiene problemas A la hora de irse arriba Arriega momentos en los cuales No hay que arreglar No llega cómodo Y va a Martínez Martínez Le entregó mal Y se viene el segundo Perú Atención con Vargas Le tira Guerrero Atrás Allí va el remate Atención con Vargas A triunfar peruanos Que somos hermanos Somos hermanos Y si era victoria No estaré gratitud Yo soy fuerte de mi vida Y si nos unieran Tenía la dicha de unirme en la tierra contigo Contigo Perú Ojalá pudiera darte mi vida y cubalto Y cuando me muera Unirme en la tierra contigo Perú Echando mis mares Sembran chicas Y no más Vino a Cirque luchando Rompió las cadenas De la esclavitud Es la tierra de linda Que le son iluminas Perú por ahora Tercero en la Copa América Y es que Dios a la gloria Le cambió de nombre Maneja Chiroque Esta vez con criterio Parece que se le ensucia la escuela Guerrero La riqueza pesquera de mi mar Lo que tiene el remate Y en la sierra maravilla La nieve perpetua Es bandera de paz La montaña en sus venas Guardaba el petróleo De nuestro mañana Que la tierra de linda Los llamas los cielos El acero del pan Y se llama Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana La sangre y el alma Pinto los colores de mi pan Yo también me llamo Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pan Y yo Y se llama Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pan Yo también me llamo Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pabellón La R del rifle La R del rifle La R del rifle Gracias.